¡Hola! Soy Vero de tipsdeviajero.com y en Twitter me encuentras también como tipsdeviajero. Estoy en la gran ciudad de México frente a la Catedral Metropolitana, cuya construcción tardó dos siglos y medio, terminó en 1813 y es la más importante de América Latina. Bien, sigo en el censo histórico y ahora estoy en la calle Francisco y Madero, recientemente remodelada y convertida en paseo turístico. En esta calle se encuentra el Templo de la Profesa, el Museo del Estanquillo, el Palacio de Tupides, ambos Casas de los Azulejos y al final podemos ver la Torre Latinoamericana. Estoy en la Plaza de la República donde se encuentra el Museo y el Monumento a la Revolución que hace unos meses fue remodelado para celebrar el Centenario de la Revolución Mexicana. ¿Y qué mejor lugar para despedirme que el ícono de la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, símbolo de independencia y libertad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!